Les comparto que cuando llegamos al gobierno de la ciudad hace tres años, creamos un área especial. Alfredo nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, bienvenido a ti, a todo tu equipo, a los diputados, diputadas de Michoacán, diputados, diputadas de nuestra ciudad, y en particular a Leónel Godoy, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, pero además exgobernador del estado de Michoacán, bienvenido, Leónel, esta es tu casa también. Pues estamos muy contentos por la firma de este convenio. Les comparto que cuando llegamos al gobierno de la ciudad hace tres años, creamos un área especial del gobierno que llamamos Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia la lleva Pepe Merino. Pepe dedicó muchos años de su vida a varios temas, entre otros poca gente sabe a identificar a cada uno de los desaparecidos y desaparecidas de la guerra contra el narco en nuestro país. Pero además de ese trabajo solidario, humanista, de derechos humanos que desarrolló, pues es maestro en ciencia política, pero es un gran desarrollador tecnológico y además un gran líder de su equipo. Está aquí también el conocidísimo Eduardo Clark, que es el director general de gobierno digital. Se ha vuelto nuestro vocero de COVID aquí en la Ciudad de México. Y la agencia digital ha tenido la gran virtud de dejar de depender de licencias de empresas privadas. Con el desarrollo propio, a través de muchos jóvenes, hombres y mujeres de distintas universidades que han desarrollado software, aplicaciones, distintas desarrollos tecnológicos para servir a la ciudad. Porque la tecnología y la tecnología digital no tiene sentido si no está para servir. Es decir, no se trata solamente de un desarrollo tecnológico, sino que realmente permite... ¡Suscríbete al canal!